Aquí estamos con Marco Buket, en lo que es la primera ronda del abierto de Wimbledon en la categoría primera, y enfrentando hoy un debutante difícil, Tocayo, Marco también Gregoric, que como bien dijimos hace sus primeras armas en la categoría, y parece, por lo menos a lo que estamos viendo, que está a la altura de las circunstancias, rápido, bastante avenido, parejo, aunque busquen, intenta con algunas alternativas, algunos toques, acá lo hagamos de ver intentando en dropshot, queda corto, pero un muy buen partido, se está jugando aquí en la cancha 2 de Pascodennis, esta primera jornada del sábado, como bien dijimos, es donde comenzamos, de hoy, 29 de junio, que buena colorera, bien apretado, Buket, una lástima, que le escapa, ok, clave, pero bueno, importante al pin, los muchachos son descansar, merecido, después de una larga lucha, en la cual nosotros dejamos, y van a seguir, por la cancha 2 de Pascodennis, aquí está Gregoric, a este lado, este fue busquete al fondo, este viene, en el servicio de Gregoric, veamos como prepara la recepción, trabaja Buket, solo al revés, le busca Gregoric, que se equivoque, comete la falta, en el momento, para el necesitado, busca el Pascodennis, muy bien jugado, ahora si, Gregoric, salva esta oportunidad, y bien, dejamos la cancha 2, como bien dijimos, para circuitoterm.com, le dan referencia.